Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay variedad de gente hablando de esto. Toda la parte de los makers, la producción contributiva, hay muchos proyectos, las finanzas colaborativas, el crowdfunding, los préstamos entre personas y también todo el conocimiento abierto. Hemos visto el caso de Arduino, donde distribuir el conocimiento, que también es muy importante. Todo esto está creciendo muchísimo. Hemos visto también, ha comentado que hemos pasado a ver señales a ver tendencia y esto ya es una tendencia que está creciendo, creciendo. Vemos muchos de los ejemplos que se ha mencionado antes. Yo antes, por ejemplo, el más conocido, donde está Airbnb, veis el crecimiento de Airbnb, por ejemplo, esto es crowdfunding, el coworking que se va doblando, todo este tipo de servicios están creciendo muchísimo. También en la parte de makers, especialmente aquí en Barcelona, que para 2020 quiere ser la Fab City y que tener un Fab Lab en cada barrio. Realmente ya hay el Fab Lab aquí cerquita, en Pueblo Nou fue el primero. Hay el Green Fab Lab en las montañas y están apuntando a abrir el Fab Lab en las Cores. Es algo que está creciendo mucho y funcionando mucho. Entiendo que mucha parte de la audiencia ya sabe de esto, por lo que realmente me voy a centrar en la organización. WeShare. He venido a hablar de WeShare, que es una comunidad abierta, global, distribuida, de gente apasionada por todos estos temas que hemos visto de la economía colaborativa. Y nuestro foco es acelerar que esta economía colaborativa tome un rol más central en todo lo que es la economía en general. Y este es nuestro foco de trabajo. Pero una comunidad no se crea, no te levantas una mañana y dices, voy a crear una comunidad de gente. Es decir, hay mucho trabajo detrás de esta creación de esta comunidad. Hay un vídeo de un minuto y medio, es en inglés, para la gente que esté con la traducción simultánea, que lo explica muy bien. Y luego vemos exactamente cómo ha funcionado WeShare. Entonces, ladies and gentlemen, at Ted, hablamos mucho sobre liderazgo y cómo hacer un movimiento. Entonces, veamos que un movimiento suceda, comienza a terminar en más de tres minutos y disquece algunas lecciones de eso. Primero, por supuesto que sabes, un líder necesita la fuerza de levantarse y ser ridiculados. Pero lo que está haciendo es tan fácil de seguir. Entonces, aquí está su primer seguidor con un rol crucial. Él va a mostrar a todos los demás cómo seguir. Ahora, notice que el líder lo embracen como un igual. Entonces, ahora no es más sobre el líder, es sobre ellos, plural. Ahora, ahí está, llamando a sus amigos. Ahora, si notas, el primer seguidor es un formato de liderazgo en sí mismo. Es que no es tan alegre para estar así. El primer seguidor es lo que transforma a Lone Nut en un líder. Y aquí está el segundo seguidor. Ahora, no es un Lone Nut, no es dos Nuts. Tres es un crowd y un crowd es news. Entonces, un movimiento debe ser public. Es importante mostrarlo no solo el líder, sino el seguidor, porque el seguidor. Porque se encuentran que nuevos seguidores emulados, no el seguidor. Ahora, aquí están dos más personas y después, tres más personas. Ahora, ahora tenemos el movimiento. Este es el punto de desplazamiento. Ahora, ahora tenemos un movimiento. Podéis acabar, son tres minutos o algo así, la charla completa ante, es divertida, os la recomiendo. Pero bueno, en el caso de Wishers, vamos a ver cómo exactamente este proceso de tener un loco medio desnudo bailando, pues en este caso fue Antonin Leonard, que fue el fundador del blog en francés de consumo colaborativo, que lo creó, esto sale por aquí en julio de 2010 y hace justo tres añitos. Y como veis, por la popularidad de su red social, tuiteaba solo él. Y esto era su familia, que estaba en Facebook. Nadie más lo escuchaba, realmente estaba solo hablando de esto en francés. Pero lo importante es ser visible, hemos visto, tienes que ser visible. Por tanto, el blog le permitía que la gente que estuviera interesada en eso llegara y el uso de un hashtag común en Twitter le permitió establecer conversaciones, por ejemplo, conmigo mismo. Fue uno de los primeros que llegué. En esta primera gente que te encuentras y que te reúnes, pues hay que crear comunidad y hay que crear, sobre todo, confianza. Y esta confianza es offline, ¿vale? El online está muy bien, pero para que podamos conocernos y confiarnos los unos en otros hay que ir offline. Y pues nada mejor que un poco de vino francés ahí en París, con los primeros colegas que se encontraron para crear esta comunidad. Yo en ese tiempo no podía unirme porque no vivía cerca de aquí, pero lo seguía online, pero no podía tener tanta interacción. El siguiente paso es, esta misma gente te va a llevar a más gente, de amigos de amigos, ¿no? Esa es la siguiente red y te va a llegar más gente porque cada vez vas a ser más visible. Pues sigues encontrando con esta gente y es muy importante el trabajo, y nos funciona muy bien en los grupos, de hacer las fotos a la gente con quien te encuentras. Eh, mira, me he encontrado con este, con el otro. Y lo subes a un grupo de Facebook donde vas agregando toda esta gente. Y esta gente empieza a dialogar en un grupo de Facebook cerrado. Pues ahí donde se establece suficiente confianza. Y este link online y offline realmente está siendo crucial y es algo que hacemos de manera constante y ha demostrado funcionar muy, muy bien. ¿Vale? El siguiente paso es lo mismo que hemos hecho, una mesa un poco más grande. ¿Vale? Seguir convocando a gente y seguir discutiendo todo este tipo de cosas. Pero para llegar al siguiente paso necesitas un nombre. ¿Vale? Esto fue, pues, en julio, no, en enero de 2011, debía ser. Sí, ahora llevamos un año, un año y medio. Pues, bueno, se discutió conjuntamente y cómo pasar de ser un grupo de amigos, hablando de economía colaborativa, consumo colaborativo, cada uno con su ángulo y tal, pues, a ser un movimiento de ser visibles. Se creó el nombre WeShare, We en francés y Share en inglés, que es un nombre que a todo el mundo le parecía bien. Y se empezó a crear el movimiento. ¿Vale? La misión de esta gente, del colectivo de WeShare, hemos visto que es acelerar la transición hacia la economía colaborativa. Y esto lo hacemos explorando, en primer lugar. Es decir, trabajamos a nivel de ciudad, os voy a dar más detalles, pero vamos explorando todos los proyectos que están relacionados con esto. Los conectamos entre ellos a nivel local y también a nivel global y hacemos difusión. Tenemos un medio online y en charlas como esta, pues, explicamos todo lo que hemos ido aprendiendo. ¿Vale? Nos organizamos en Facebook. ¿Vale? La herramienta, también hablamos, el back office nuestro, lo usamos porque todo el mundo está ahí. Resulta más fácil ir donde está la gente que traer a la gente a tu sitio. Pues, nos organizamos en grupos de Facebook. Tenemos un montón. Algunos de ellos son a nivel regional. Trabajamos a nivel de ciudad o región, no a nivel estatal. ¿Vale? Porque también estamos viendo la reducción óptima de la escala. Por tanto, a nivel de estado no creemos nosotros. Trabajamos a nivel de ciudad o a nivel de pequeña región. ¿Vale? Grupos transversales a nivel idiomático. Por ejemplo, hay uno en castellano que cubre, pues, países de América Latina y la península. ¿Vale? Grupos temáticos, por ejemplo, en temas de comida, en temas de producción. Hay el WeShare Factory, pues, donde se habla Arduino, donde se habla de muchas de estas cosas. Y luego tenemos otros grupos más de back office, de management, de toda la estructura. Para que las cosas puedan funcionar. ¿Vale? Y hay gente, pues, de todo el mundo contribuyendo. Yo estoy, puede que en 10 o 15 grupos de estos. Por tanto, para mí entra el Facebook, es bastante estresante. Y todas estas discusiones, toda esta información que circula, la publicamos en un medio online, que es WeShare.net, que es un medio colaborativo. Está en inglés, francés y castellano. ¿Vale? Y, pues, todas estas discusiones que hay en los grupos, a modo de think tank, no se publica tanto noticias de actualidad al sector, que para eso hay otros blogs y hay otros canales. Aquí realmente es más la reflexión, más qué está ocurriendo, hacia dónde vamos, un poco lo que estamos haciendo aquí en este congreso. ¿Vale? Y tenemos, bueno, hay bastante, es una, cada vez se ha tomado, es una referencia realmente a nivel europeo sobre este tipo de economía colaborativa. Para que todo este mundo online tan potente, tantos grupos, tantas funciones, tenemos que encontrarnos. Y la, ya hemos dicho, ¿no? La parte offline es muy importante. Y la regla número uno de WeShare es MPRL, que es Meet People in Real Life. Y esto nos pasamos el día, siempre que podemos nos encontramos, porque es una manera de acelerar muchísimo el trabajo en digital, el hecho de encontrarte offline. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Con eventos, es decir, cada ciudad organiza eventos. Pues el conector, en este caso soy yo, ayudo a que se organice un pequeño evento en Barcelona. Pues aquí veis carteles y luego veremos fotos de Siria, de Ámsterdam, de Río de Janeiro. Pueden ser charlas, pueden ser drinks informales, pueden ser remixes, donde hacemos que empresas más desarrolladas hablen con startups que acaban de empezar, o incluso con competidores. Entonces, bueno, varios tipos de eventos que nos vamos inventando, pero lo importante es que la gente se encuentre, se encuentre físicamente fuera del espacio digital. ¿Vale? Y también es muy importante tener un MIM. ¿Vale? A nosotros nos ha funcionado muy bien. Para conectar toda esta cosa que está tan distribuida, algo fácil, una historia que te conecte, algo que puedas compartir con mucha facilidad. Esto salió en Madrid, de hecho fue la primera vez que se hizo casi un poco de casualidad, sin pensarlo mucho, lo de ponerte las gafas colaborativas, si después queréis poneros así. ¿Vale? Es la parte de ser los visionarios y ver el futuro colaborativo. ¿Vale? Esto se empezó en Madrid, al cabo de poco tiempo lo estamos haciendo en Barcelona. También se hizo en Damasco. ¿Vale? Esta gente yo no lo he encontrado nunca con ellos y realmente están en guerra. ¿Vale? Por tanto, nadie de Wisher ha ido a Damasco a enseñarles nada, sino simplemente han hecho todo este desarrollo, se han comunicado, luego veremos qué herramientas utilizamos para poder traspasar toda esta información, pero han sido ellos quienes han decidido organizar este evento y para sentirse parte de la comunidad han utilizado el mismo MIME en este caso. ¿Vale? En Santiago de Chile también, hace poco. Y no solo hacemos eventos de este tipo más informal, sino que esto es del 25 de junio. Y la señora de aquí es la Flaire Parlen, que es la viceministra francesa, que lo diga bien, para las pymes de innovación y economía digital. Es decir, la segunda en el rango a nivel del Ministerio de Innovación en Francia, discutiendo un poco sobre lo que se comentaba antes también, sobre este Estado socio. ¿Qué puede hacer el Estado para acompañar todos estos proyectos, para acompañar todas estas iniciativas que están saliendo? Pues empezó a hablar con ella. No hubo promesas, evidentemente es una primera reunión. Pero sí que es importante empezar a interactuar con el Estado viendo cómo pueden ayudar. Pues qué legislación hay que cambiar, qué tipo de cosas. Otro evento muy importante que hemos hecho fue el Wisher Fest. No sé si a alguien le llegó, porque realmente hubo bastante repercusión. Reunimos unas 600 personas en París durante tres días, y el tercer día, que era abierto total, llegaron casi unas 2.000 personas. Y ahí la comunidad, no solo la comunidad interna, sino toda la gente que estaba interesada, se organizaron unas conferencias hablando de consumo coletivo, fabricación colaborativa, conocimiento abierto. Y a nivel europeo ha sido la referencia. Estamos mirando si podemos llevar a Barcelona el año que viene. No hay nada de seguro, pero lo intentaremos, porque realmente estuvo muy bien. Y otro de los eventos muy importantes que hacemos es el Wisher Summit. Hemos hecho tres en un año y medio, que lleva el proyecto más o menos en marcha. Y son encuentros internos de la comunidad para discutir el siguiente paso. Después del Wisher Fest, pues estamos todos muy excitados. Tenemos que encontrarnos y discutir cuál era el siguiente paso. No es tan el trabajo que se hace en el Summit, es sobre todo lo que compartimos, que compartimos amor. Es decir, estas comunidades, la durabilidad de este tipo de comunidades, sea Arduino, por ejemplo. Es decir, es la pasión, también se ha comentado, la pasión, el amor que siente la gente por lo que está haciendo. También estamos en busca de mover negocios. Es decir, también estamos viendo cómo la comunidad debe sustentarse a nivel económico. Pero sin el cariño, sin la pasión, estas comunidades no funcionan. Uno de los participantes, que fundó una startup de consumo creativo hace un tiempo en Francia, lo comentó. Wisher acaba siendo un sitio donde puedes encontrarte con gente para desarrollar iniciativas. Es decir, un sitio donde puedes desarrollar iniciativas dentro del proyecto Wisher, pero a la vez tú mismo te desarrollas. Es muy agradable. Un sitio muy interesante donde estar y donde interactuar. Y a la vez, el contrato social. Es decir, todo este tipo de interacción es muy nuevo. No hay este tipo de gobernanza, no hay nadie que te pueda decir cómo debe funcionar esto. Por lo tanto, estamos experimentando qué tipo de relación social establecemos entre los miembros de Wisher. Y esto también es... Solo eso es ya muy interesante. Lo primero es que nadie te manda. Es decir, el nivel de implicación que tú quieres en el colectivo es libre. Si tienes poco tiempo, te involucras poco. Si tienes más tiempo, te involucras más. Y te mueves desde ayudar un poquito en un evento, pues alguien que viene y simplemente controla la entrada de la gente que viene con el Eventbrite, a gente como yo que estamos todo el día en este tipo de cosas. Y en función de eso, tienes una reputación y generas un tipo de confianza en la comunidad. Pero es importante no perder ninguna posibilidad de gente que quiera colaborar. Aunque sea poco, aunque sea una vez. Porque esa idea, esa persona puede ser crucial a largo plazo. Nadie lo sabe. Por lo tanto, es importante no perder esas oportunidades. Lo otro es que no tenemos ni muchos títulos ni reglas. Unos nuevos más por principios. Después de un año, acabamos publicando. Lo podéis ver en Wisher.net. Hay nuestros valores. Lo podéis ver en detalle. Los que me gustan más a mí, aparte del MPRL, de la parte del Meet People in Real Life, funciona muy bien toda la parte del impacto. Es decir, todo lo que hacemos es para que ocurran cosas. No simplemente para pasárnoslo bien, que nos lo pasamos bien. Pero es para que tenga algún tipo de impacto. También todo está en beta permanente. No es una relación estable. Siempre vamos cambiando cosas. Siempre se pueden mejorar cosas. No hay un amor a la estabilidad y a las cosas que no se mueven. Y el otro que también me gusta destacar es inclusión. En este tipo de economía hay gente que elega desde la gift economy absoluta, que no creen en el dinero, hasta corporaciones como Airbnb. Y hemos conseguido, por ejemplo, en el Wisher Fest, podéis ver en la revista que hay de Yorokobu, que os han regalado, hay una entrevista a un chico que se llama Public Elf, que estaba en el Wisher Fest, es miembro de Wisher, y vive sin dinero y sin pasaporte. Esa persona estuvo hablando, explicó su experiencia al lado de charlas con Airbnb. Y ese tipo de inclusión nos da mucha riqueza como comunidad. No somos excluyentes, sino que intentamos escuchar a todas las opiniones. También, ¿cómo nos manejamos? Estos son los dos tipos tradicionales de gestión de los grupos. Viendo una manera jerárquica, una empresa tradicional, una empresa piramidal, donde el individuo, un individuo, el CEO o el jefe, controla el grupo. ¿Qué puede hacer el grupo? La organización inversa, que también se ha comentado en algún momento, es más la organización cooperativa, donde hay mucha discusión, hay mucho consenso, se busca el consenso, y donde la organización controla individuos, justo al revés. El problema de estos dos tipos de organizaciones es que se limita la creatividad. Las buenas ideas, una idea de un loco, probablemente aquí, aunque sea muy buena idea, no tendrá el soporte suficiente, el apoyo suficiente para que se desarrolle. Por tanto, en una comunidad tan variada y tan amplia como WeShare, ninguno de los dos sistemas funcionaría. Por tanto, funcionamos con algo un poco raro, que en inglés se llama Stigmergy, Stigmergy, creo que se traduce al español, que es cómo funcionan las hormigas. Y, básicamente, todo el mundo que está en el grupo tiene libertad de crear y de proponer lo que le dé la gana. Y la libertad del grupo es en rechazarlo o apoyarlo. Y estos son los grupitos, pues hay proyectos que tienen más éxito, este tiene de éxito, este pobre hombre ha propuesto algo y nadie le ha hecho caso, por tanto, no va a tener recursos para que eso ocurra. Y estos pequeños grupos y tal. Y si usas recursos de la comunidad, se espera que el proyecto en sí devuelva algo a la comunidad también. Y ya digo, es como las hormigas. Cuando las hormigas salen del hormigón en buscar comida y hojas, pues no saben dónde está. Pero se buscan grupos, se montan, y cuando alguien encuentra algo, avisa al resto y el resto va por allá. Y se montan tres o cuatro caminos distintos. Y siempre se puede ir corrigiendo la dirección a lo largo del camino. Es difícil, no es fácil organizarse así, porque se genera un poco de caos, evidentemente, podéis imaginar. Pero sí que es una manera muy... Todo lo que se ha hecho en un año y medio en WeShare no se hubiera hecho con ninguna de las dos otros tipos de organizaciones. No hubiera sido posible. La otra es empoderar. Es decir, cuando alguien, como comentaba, la gente siria quiere organizar un WeShare Drinks, pues se les conecta, se les da toda la documentación. Internet da todo este tipo de herramientas maravillosas para coordinarse, para conectarse. Hacemos un montón de hangouts, tenemos grupos de Facebook. Otra herramienta que os recomiendo mucho es el Trello para gestión de proyectos, con el tema de Scrum y el tema de Ayala va muy bien. Pues bueno, lo que es empoderar a la gente. Quien quiera participar, quien en esa escala de implicación quiere implicarse más, le das herramientas, le das información para que pueda ejecutar, pueda desarrollar proyectos dentro del contexto. Y bueno, todo esto no es tan fácil como suena, y ahora estamos en la fase un poco complicada, que también hemos pasado a los héroes, que comentaba yo, en el momento heroico de arrancar, de empezar, donde hay mucha energía, ahora nos tenemos que ir estabilizando, y tenemos que tener un back office un poco más estabilizado y más potente. Y en esta fase estamos actualmente. Y parte importante del trabajo del back office es toda la parte a contabilidad, es decir, cuánto participa cada uno, y eso aún no lo tenemos resuelto, y qué reputación dentro de la organización genera eso. Y en esto estamos trabajando, y esa reputación a veces será monetizada con dinero, a veces será sin dinero. Hay un proyecto interesante, si os gusta todo este tipo de novedades, se llama Cocoon Project, de hecho está en Italia, están en Roma, y estamos bastante próximos a ellos. No sé si los acabaremos usando, si no, pero bueno, son ideas que van flotando por ahí. Y también deciros que no somos ni mucho menos los únicos que estamos trabajando así. Es decir, a este tipo les llamamos comunidades abiertas, contributivas, donde la gente contribuye a lo que quiere. Van saliendo por otras partes, por todo el mundo, todo tipo de proyectos, donde hay alguien que empieza a liderar eso y se le crea una tribu a su alrededor. La Wikipedia, seguro que lo conocéis todos, es algo muy similar. Edge Riders, aquí, un proyecto europeo en temas de emprendeduría social. Wikispeed es un coche open source de origen americano, pero ya tiene el Fab Lab de las Cores, va a estar trabajando con Wikispeed, por ejemplo, con otra sede. La Wiki House, que estuvo en el Wisher Fest, es una casa de código abierto, muy divertida. O el Open Knowledge Foundation, que también va a estar presente en el Congreso. Estos son grupos de gente que se organizan de esta manera. Sobre todo, casi también, si os tenéis que quedar con una frase, con una idea, todo esto se hace sin pedir permiso. Es decir, ahí el poder de la gente, de las comunidades, es hacer todo esto sin pedir permiso a nadie. Tú haces pruebas, te encuentras con gente que te apoyará, y lo haces sin pedir permiso, adelante. Por tanto, os animo a buscar dentro de vuestros intereses. Si hay algún grupo de estos que os interesa o podéis buscar en Internet, encontráis muchísimos más donde podéis contribuir, donde podéis participar, os podéis sentir incluidos. Y si no encontráis nada que os guste y tal, pues siempre tenéis la opción de empezar a bailar vuestra propia danza, crear un blog, crear un hashtag y animar a la gente. Así que adelante. Gracias.